Buenas tardes Darío, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo está el día allá en México? Bien, amaneció soleado, fresco. Bueno, está haciendo calor, pero no está tan grave. Y bueno, pues ya sabes, con la cuarentena seguimos aquí, medio encerrados todos. La verdad que es un honor y todo un placer tenerte en realizar el video y justamente por el hecho de que todos alguien, o sea, curiosamente nos acompaña tanto a los estudiantes, como estudiantes, el día a día y todo lo que se da y justamente tratamos de aplicarlo en las clases. Ay, pues para mí es una fuente de mucha gratificación oír esas palabras, la verdad. Cuando empezamos el proyecto no pensamos que fuera a tener tanta, tan buena recepción y tan grande. Y la verdad es un gusto, pues, que las escuelas, los profesores nos consideren lo suficientemente buenos como para entrar en sus procesos educativos. La verdad me pone muy contento. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias por ti. Ahí te paso. No, gracias a ustedes. Te paso con Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tonatiu? Estamos aquí. Muy bien, ¿y tú? Estamos aquí en la manifestación de la tonatiu o tonatiu. Ah, fíjate que, así curiosamente, el nombre original es una palabra grave, tonatiu. Al parecer el náhuatl no tenía palabras agudas. Pero, al castellanizarse, muchas palabras se empezaron a hacer en agudas. Por ejemplo, Tenochtitlán. Muchos le decimos Tenochtitlán. Sí, aquí hay una ciudad aquí que se llama Tonalá, pero originalmente era Tonala, ¿no? Y, bueno, yo cuando nací todos me decían tonatiu. Entonces, yo me siento tonatiu con acento en la U, aunque mucha gente me corrige y me dice, no, es tonatiu. Digo, bueno, pues yo, a mí me dijeron tonatiu desde chiquito. Entonces, con acento al final. ¿Cómo? Le hiciste una adaptación del acento. Sí, exacto, exacto. Pero es muy común, ¿eh? Es muy común. La mayor parte de la gente dice tonatiu. Sí, muy lindo a mí. Eso es lo que me gusta, es lógico que por ahí se mantiene la cuestión de la reserva de los pueblos originarios, lamentablemente, en nuestro país. Eso no sucede. Eso no sucede. Bueno, tenemos una historia particular respecto a que se contiene de olvidar o de tapar o de cubrir todo lo que significó los pueblos originarios. Y, bueno, esto es lo que me ha dicho de México, que escribe viva la cultura y, bueno, y aparece el tema de la alimentación, la alimentación, la alimentación. Esto es lo que me gusta de todo este país. Ay, qué padre. Sí, la verdad es muy padre. A mí me gusta mucho, bueno, muchísimos pueblos de aquí conservan sus nombres indígenas. Los nombres en náhuatl son también bastante comunes, aunque no tanto como los nombres en español. Y sí tenemos, yo creo que sí en México hay como mucho orgullo, sobre todo por el pasado indígena, aunque muchas veces el presente indígena que está muy vivo todavía suele ser despreciado. O sea, se sigue viendo como inferiores a muchas personas de etnias originarias. Estamos tratando, pues, de recuperar ese respeto que debe tener cualquier persona y cualquier cultura. Y hay movimientos, pues, haciendo esta labor de recuperación y de, yo diría, de integración a la sociedad, ¿no? Y también de integrar nosotros muchas cosas que esos pueblos saben, ¿no? Y que nosotros, pues, que mucho tiempo se veían un poco como relegadas. Pero sí, o sea, está muy presente, muy, muy presente. Sí, porque hay un montón de conocimiento que ha sido olvidado, porque hay unas estructuras milenarias que le dio un montón de conocimiento y ha llegado el gobierno pleno porque se anuló todo eso, lo que se pretendió anular y se reconstruyó encima tratando de tapar. Lamentablemente, en nuestro país, esta historia es tristemente ser leve, porque desde la historia oficial misma, que quizá usted se encargó de acallar esas voces, esas pinturas. Bueno, también, ahora hay un movimiento que intenta recuperar parte de lo que es el país, pero, bueno, va a llevar un tiempo cosas, lo que yo veo, por lo menos lo que veo menos desde afuera, ¿no? Desde allá de que también los gobiernos, también los gobiernos en México, que intentaron olvidar y acallar, pero ahí está mucha resistencia y sigue presente de los pueblos originarios. Pues qué bueno, qué bueno que se está haciendo eso. Aquí en México hay alrededor, no recuerdo la cifra exacta, pero hay alrededor de 100 lenguas indígenas todavía vivas, ¿no? Los más importantes seguramente es el náhuatl, el maya, pero hay un montón de lenguas, ¿no? Aquí en donde yo vivo hay una etnia que se llama virrarica, que los conoce como los huicholes, ¿no? Y que también está muy viva la cultura. Bueno, como yo te comentaba ayer, ¿lo puedo supear? Sí, claro, adelante, claro, por favor. Por ahí, por ahí, la cuestión de los tratos culturales, digamos, y acá nosotros en Argentina solemos atunciar a todos, así que por ahí, por ahí, el respeto, pero ahí no es lo que yo creo, y por eso te pregunto. No, adelante, adelante, por favor. Bueno, entonces nosotros, como le hacíamos referencia ayer, teníamos una serie de audio de niños, de niñas particularmente, que quieren hacer una serie de preguntas, y podés, te pasamos el audio, y ahí podés responder, ¿puede ser? Claro, con mucho gusto, vamos a escucharlos. ¿Quieren un estudio donde hacen los videos, o lo hacen en sus casas y después juntan todo? ¿Y dónde, y cómo lo hacen actualmente? Ah, muy bien. Ahí va, esta pregunta iba por la cuestión de la cuarentena, por el tema del estudio, ¿cómo están trabajando ahora en este momento? Sí, es una muy buena pregunta. Fíjate que sí tenemos un estudio donde trabajamos. Podemos decir que cinco personas trabajando continuamente ahí en el estudio, donde tenemos las computadoras, y tenemos una salita de juntas donde podemos platicar, etc. Pero, pues sí, a partir de la cuarentena tuvimos que empezar a trabajar a cada quien en nuestra casa, con la sorpresa de que estamos muy bien organizados y que realmente no se afectó mucho el trabajo, y entonces estamos trabajando con el mismo ritmo de antes. Nos ponemos de acuerdo todos los lunes, cada quien sabe las tareas que tiene que hacer, y sí, estamos trabajando cada quien en su casa, que ahorita estoy yo aquí en mi casa. ¿Semanalmente están haciendo los videos? ¿Se suben semanalmente? Sí, cada domingo a las ocho de la mañana sale un video nuevo, ya desde hace varios años. Hemos, tomamos alguna vacación a final de año nada más, pero normalmente es todas las semanas del año. Dale, escuchamos dos más. Adelante. ¿Cuántas personas tienen su equipo? Si oí bien decía, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente se le ocurrió el logo? Ah, perdón. ¿Cuántas personas fue parte del equipo y a quién se le ocurrió el logo, curiosamente? Ah, muy bien. Actualmente somos cinco personas trabajando en el estudio. Bueno, ya en realidad seis, seis personas trabajando en el estudio, más, podría decir que tres o cuatro trabajando afuera. O sea, tenemos ilustradores externos con los que trabajamos, y por supuesto Javier Lacroix, que él vive en Canadá ya desde hace varios años, y es el que hace la voz de Curiosamente. Entonces, podríamos decir que somos unas diez personas. Aproximadamente el equipo somos diez, algunos trabajando de planta, otros como externos. Y el logotipo, pues se me ocurrió a mí. Yo lo inventé. Me ayudó a afinarlo mi hermano Ramsés Moreno, que él es diseñador. Entonces, por ahí tenemos el primer logotipo, que es básicamente el mismo, pero las proporciones son un poco diferentes, ¿no? Y los colores. Y mi hermano ayudó a hacerlo un poco más estético, y a poner una paleta de colores más específica y todo. Así es. Escuchamos dos más. ¿Cómo eligen los temas de los videos? ¿Una más? Sí. ¿Cuántos animadores tienen? Muy bien. ¿Cómo eligen los temas y cuántos animadores son? Bueno, sí, los temas de los videos los elegimos la mayor parte a partir de las sugerencias que nos hace el mismo público. Estamos muy atentos de oír qué nos dice el público, qué están queriendo que hablemos. Y, bueno, tenemos muchísimas sugerencias. Ahorita, yo creo que la última vez que conté eran cerca de mil la lista de preguntas que nos hace el público. Entonces, está un poco difícil. Así que lo que hacemos es, tenemos reuniones donde nos ponemos a discutir cuáles temas creemos que son los más interesantes, los más importantes. Y muchas veces también son temas que son preguntas que nosotros mismos queremos saber o que se nos hace importante hablar. Por ejemplo, fíjate, una pregunta que surgió es de Ruy Fernando, que es mi socio. Él decía que había que hacer un video que hablara de la diferencia de mayas y aztecas. Es que porque en el exterior como que no se entiende que son diferentes los mayas y aztecas. A mí se me hacía como que no era, que todo el mundo lo tenía muy claro eso. Pero, y eso nadie nos lo había preguntado. Pero resultó que hicimos el video y resultó muy exitoso y sucede que sí, que existía mucho esa duda, ¿no? Entonces, muchas veces las preguntas salen de esa percepción que tenemos de, Híjole, yo sé esto y sé que a mucha gente le interesaría saberlo, ¿no? Y queremos compartirlo. Entonces, esas son básicamente nuestras dos fuentes. También le hacemos mucho caso a la gente que nos apoya a través de Patreon, que nos ayudan con sus donativos. Entonces, a ellos les pedimos que nos manden también preguntas y las ponemos a votación. Entonces, un video cada mes lo escoge nuestras personas que nos apoyan en Patreon. Y la segunda pregunta era, ¿cuántos animadores tenemos? Tenemos ahorita, a ver, te los voy a decir por nombre. Ilustradores son Rui Fernando Estrada, Sandra Cárdenas, Sergio Rivera, Erika Casab y Erasmo Rodríguez. Cinco, cinco ilustradores. Y una animadora que es Alejandra Espinosa. Ella es la que mueve los monitos en la pantalla. Y bueno, yo los reviso al final, les doy una revisada a todos. ¿Cómo empezaron? ¿Quién se le ocurrió a ser en el canal? Dice, ¿cómo empezaron y a quién se le ocurrió a ser en el canal? ¿Cómo surge, digamos? Bueno. Vamos al inicio de Curiosamente. Sí, les cuento la historia. Sucede que, bueno, yo era un niño que me gustaba mucho la ciencia. Desde niño yo quería ser científico. Me gusta mucho sobre todo la biología. Los insectos. Me encantan. Todavía me gustan mucho los insectos. Pero sucedió que a mí me gustan mucho los cómics y la animación. Y entonces empecé a hacer caricaturas para un periódico cuando estaba en la secundaria. Tenía 15 años. Y empecé a hacer las caricaturas. Y me gustó tanto hacer las caricaturas que ya como que me olvidé de ser científico. Pero entonces después estudié un poquito de diseño. Luego estudié ciencias de la comunicación. Y me dediqué, pues, a las ciencias de la comunicación. Me uní con Ruy Fernando Estrada para fundar el estudio de animación de Jaini. En ese estudio de animación, pues, teníamos muchos clientes. Hacíamos proyectos, digamos, por encargo. Pero yo seguía con esa inquietud de la ciencia. O sea, nunca se me quitó. Siempre fui consumidor de divulgación científica. Y fíjate que cuando era niño yo leía mucho una revista que se llamaba Chispa. Es una revista para niños. Que, pues, se me hacía muy divertida, muy interesante. Y ya no existía. Y entonces pensaba que hacía falta algo así. Que de manera muy divertida comunicara ciencia. Y el conocimiento en general. Entonces estudié una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Y de ahí se empezó a gestar la idea de trabajar un canal de YouTube. Que es el medio, pues, que estaba más adecuado. Es como la posibilidad de combinar ese gusto que siempre tuve por el conocimiento. Sobre todo el científico, con mis habilidades que había desarrollado de ciencias de la comunicación, animación, caricaturas, etc. Entonces en el estudio empezamos a hacer los primeros videos como en nuestros tiempos libres. En las noches o los fines de semana nos empezábamos a escribir o a dibujar, animar, etc. Y los empezamos a subir. Y me encantó saber que había mucha gente que también le gustaba. Y con el tiempo, pues, se volvió nuestra actividad principal. Dejamos casi de tener clientes externos. Y prácticamente dedicamos, yo digo que el 80% de nuestro tiempo está dedicado a curiosamente. O sea, así inició. Un detalle interesante es que yo creo que en YouTube es importante como tener una voz propia. Como no nada más dar información o dar conocimiento, sino decirlo de una manera que no lo han dicho otras personas. Y pues estaba preguntándome cuál sería esa voz que íbamos a tener. Y yo tengo una niña, una hija, que como a los 8 años empezaba, bueno, desde antes. Hacía unas preguntas que se me hacían muy curiosas, ¿no? Que decía cosas como, oye, si yo nací de mi mamá. Mi mamá nació de mi abuela, ¿no? Y así. Entonces, ¿quién fue la primera persona? ¿No? O cosas como, oye, si sumamos todos los números, ¿qué número nos da? O sea, ¿cuál es el número más grande? Entonces, digamos que el origen fue ese. Pensar, ah, está padre, como contestar preguntas, ¿no? Orientarnos a contestar ese tipo de preguntas curiosas que nos hacemos muchas veces y que después no nos contestamos. Y yo quería que lo entendieran desde niños de 8 años, pero que también pudiera ser interesante para adultos. Entonces, por ahí fue la génesis, ¿no? Incorporar, pues, las caricaturas, las preguntas y tratar de contestarlas de una manera clara para no especialistas, ya sean niños o adultos. Bueno. Ah, mira, estoy viendo los comentarios aquí. El caballero de Hidalgo dice que... No, halagos, halagos. Los compositores suben mucho. Muchísimos halagos. Que nos ama. Ay, qué padre. Saludos a todos, a Alex, a Fernando Ferrentino. Sí, desde Chile, desde Colombia, te están saludando ahí también. A Colombia. De Chile, Colombia, Brasil, acá a Argentina, muchos mensajes también. Bueno, yo te comento también, bueno, yo tengo tres niñas y bueno, y es más o menos, así como lo que contabas, son fanáticas de tus videos, de tu trabajo. Zahira, Maylen y Candela, también muchos se admiran por la cantidad de cosas que saben y dicen, ¿dónde aprenden tanto? Y bueno, y es como... ¿De verdad? Sí. Ay, qué bonito. Me emociona mucho. Candela, Zahira y Maylen, sí son, las niñas, son fanáticas, les gusta mucho la ciencia y bueno, y creo que el canal, el canal de ustedes fue como que el que les llevó, bueno, prefieren mirar, curiosamente, antes que dibujos animados, así en los tradicionales, así que eso está buenísimo. Y el tema de, estuvimos mirando, preparando un poco la entrevista, estuvimos mirando un poco los materiales que tenés y bueno, y también nos comentabas, hacía un poquito más amplio, acerca de cómo hacen el tema de los videos, y es la cuestión de la producción que significa estar atrás, o sea, porque una es la calidad, digamos, y la calidez del producto, en condensarlo en seis minutos, un montón de información, y que sea atractivo para niños y para adultos, eso es lo que me parece genial, y bueno, muchísimas felicitaciones, o sea, y querés comentarnos, a ver, ¿de dónde sacan la información así específicamente? Por ejemplo, para docentes, si quiere información, porque hay internet, es un mundo donde no todo lo que está en internet es bueno, por ahí, ¿cuáles son las fuentes específicas que utilizan? Mira, cada video tiene sus fuentes, ¿no? Este, la verdad, te voy a ser muy sincero, al principio no me preocupaba mucho por registrar las fuentes, ¿no? Este, yo investigaba de donde podía y armaba mi condensado y lo sacaba, ¿no? Pero, pasaron dos cosas, una es que la misma gente nos empezó a pedir fuentes, a decirnos, oigan, esto está bien, pero ¿de dónde lo sacaron, no? Y la otra es que, pues yo mismo empecé a notar, a ver que era necesario, pues, precisamente para los profesores, o incluso para darle legitimidad a la información, que no es un video más ahí que te puedes encontrar de la opinión de alguien. Entonces, últimamente estamos haciendo un esfuerzo más grande por registrar todas las fuentes. Híjole, sería como muy difícil enumerar. Yo lo que, no tengo una fuente específica, sino que tengo criterios para distinguir fuentes, ¿no? Entonces, una son los papers científicos, ¿no? Si bien vieron nuestro video del domingo pasado, hablamos sobre meditación, que es un tema, se podría decir, como muy controvertido, ¿no? Porque es como que raya ahí con las pseudociencias, pero sucede que hay muchos estudios científicos que dicen que puede tener beneficios la meditación, ¿no? Estudios neurológicos, estudios psicológicos, incluso antropológicos, así. Entonces, por ejemplo, yo había oído que había un estudio que decía que la meditación reduce la ansiedad. Entonces, me pongo a buscar, usando una herramienta como Google Scholar, qué estudios hay que relacionen meditación y ansiedad, ¿no? Y me encuentro varios estudios y uso esas fuentes para el video. Entonces, eso, pues tratamos de que sean fuentes autorizadas, fuentes de carácter científico, si vienen de alguna universidad, de algún estudio científico reconocido, etc. Algunas otras, pues, son fuentes periodísticas, cuando son temas más sociales, o fuentes documentales, cuando hablamos de historia. Esa sería como la... ¿Y la investigación y el curado de contenidos lo hace vos? Yo, yo lo hago, pero trato siempre de acompañarme de algún especialista. Por ejemplo, si hablo de biología, pues trabaja con nosotros una bióloga y le pido que revise los contenidos o que ella misma me ayude a buscar la información. Incluso ella ya está haciendo varios guiones últimamente. Si tengo alguna duda de física, pues le pregunto a algún amigo que sepa de física. Incluso otros youtubers por ahí han visto que tenemos colaboraciones con Javier Santaolalla, por ejemplo, que es físico y que es ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Entonces, tratamos de dar esa revisión, sobre todo cuando pueden ser temas como más, digamos, que sabemos que hay menos consenso. Hay otros temas que hay mucho consenso y que no necesitamos así como verificar, ¿no? De decir que si yo digo que Darwin propuso la teoría de la evolución, pues todo el mundo, nadie puede, no tengo que preguntarle a alguien, ¿no? Alguien, ya sabemos que está ahí y se puede verificar. Sí, nosotros estuvimos viendo ahí en el Instagram, que también nosotros días pasados estuvimos comunicados con Julio, con el profe Julio de Colombia. ¡Qué bien! Sí, también lo sacamos aquí por esta vía también, porque también es muy utilizado, porque el tema de los edutubers, los que están ahora en este periodo de cuarentena, están jugando un papel fundamental, y bueno, y el tema de la información, y por eso el tema de cuando buscamos, primero fuimos por la cuestión de la calidad, digamos que ustedes pican en punta, digamos, cómo son los, si vale el término, los Messi del animal. ¿Cómo se llama el jugador? No soy muy futbolero, pero el bueno de México. No sé, yo casi no veo fútbol. Yo me quedé con el Chicharito Hernández, pero ese ya creo que, creo que ya tiene varios años, no sé si sigue jugando. No, en la cuestión de que el fútbol, sábado y domingo, tenés que estar encerrado para subir el video, entonces no tenés tiempo para el fútbol. No, bueno, en realidad, veo solamente los partidos cuando hay mundiales y así. Bueno, somos el mismo que me dice. Bueno, no sé si querés comentar un poquito, por ahí hay mucha gente que sí conoce, pero nosotros también, como te comentaba, salíamos por radios, que por ahí hay gente que no conoce, curiosamente, ¿qué se puede encontrar en la plataforma ahí, si ingresan en la página? Bueno, curiosamente van a encontrar, yo lo defino así, videos que de manera clara y divertida tratan de responder preguntas que todos nos hacemos, tratando de utilizar información veraz y que tratamos de picar también la curiosidad de la gente, que eso se trata un poco también de dejarte con otras preguntas. Por ahí las herramientas que utilizan ahora, digamos, serían muy buenas, que los docentes, por ahí en muchos casos, estamos ingresando en esto de la cuestión de la enseñanza virtual y ustedes ya tienen vasta experiencia, ¿hace cuántos años vienen trabajando con este proyecto? Curiosamente empezó en 2014, bueno, en 2015 empezamos con regularidad. Y te digo que, bueno, se me hace muy curioso pues porque no lo pensamos como un proyecto de educación, en el sentido estricto de, no tenemos como objetivos de aprendizaje o manera de evaluar si el aprendizaje está haciendo, nosotros lo decimos que estamos compartiendo conocimiento, ¿no? De hecho, digamos la palabra, el término que a mí más me gusta es la comunicación del conocimiento, más que un proyecto educativo así como muy formal, ¿no? Esa es mi... Divulgación científica para pequeños y grandes. Así es, así es. No, está buenísimo porque, bueno, por ahí no se plantearon, pero, bueno, como hacías referencia al principio, ahí en México ya lo están utilizando para fines netamente educativos, y bueno, y aquí también, o sea, se utiliza, bueno, porque también lo que afirmás la cuestión del trabajo de investigación es un trabajo muy serio, no es que nos juntamos y hacemos un video a ver qué contamos, sino que hay todo un trabajo muy árduo que está detrás, digamos que poner en la web, digamos, esos seis, diez minutos lo que dure es un trabajo de varios días, ¿no? Sí, pues en realidad nos lleva, en realidad, aunque publicamos cada semana, nos lleva un mes más o menos hacer cada video. Estamos trabajando todos al mismo tiempo, pero mientras yo estoy escribiendo guión, ya hay alguien ilustrando el siguiente video, digo, el anterior, y alguien animando el otro y ya estamos editando el que sigue. Entonces estamos haciendo varios al mismo tiempo, pero cada uno nos lleva aproximadamente un mes de trabajo. Oye, estoy viendo aquí una Lizette Cruz, si es la que yo conozco, saludos Lizette. Bueno. Lo que estuvimos viendo también en la plataforma tiene los guiones debajo de cada video, ¿no? O sea, ¿eso cómo fue planteado para, bueno, para chicos que por ahí tienen problemas auditivos, o fue pensado en ese sentido, o simplemente por pasado? ¿Quién es el mundo más grande? ¿Quién fue el primer segundo? Se está oyendo ahí. En nuestra página web, que por cierto no está actualizada, es curiosamente.com, decidimos poner también los textos completos para cualquier cosa, por si alguien quiere copiarlos y usarlos en otro lugar, o si quieres leerlos, nos sirven a nosotros también como para que nos encuentren más fácil también, ¿no? Poner los textos ahí, hace que alguien que esté buscando algo, encuentre más fácil la página. Mira, creo que sí es la Lizette Cruz que yo conozco, me mando saludos. Dice, a ver, te consulto, yo no sé, la verdad te consulto respecto a la cuestión de los derechos, ¿cómo el tema de, supongamos, la cuestión del texto, ¿es posible de que alguno utilice los textos para hacer un video y los cite a ustedes? Por ejemplo, si quieres hacerlo de carácter educativo, supongamos. Bueno, yo lo decía como para cuestiones escolares, ¿no? Sí. Que puedas consultarlo como de manera escolar. Yo me imagino que un profesor, yo no tengo problema pues con que un profesor utilice los textos o los videos, así, incluso la verdad es que estamos muy laxos pues en la cuestión de derechos de autor porque con frecuencia nos escriben, por ejemplo, de radios comunitarias o televisoras sin fines de lucro, etcétera, pidiéndonos transmitir nuestro contenido, nosotros les damos completamente permiso. Solamente si van a obtener dinero a partir de la producción, entonces es cuando sí les pedimos que nos paguen también. Sin fines de lucro no hay problema entonces. No tenemos ningún problema con eso. Está bueno porque nosotros lo que hacemos, linkeamos videos de ustedes y también lo pasamos, bueno, ya sea por redes sociales, por Facebook, etcétera, porque, bueno, a mí particularmente, yo soy docente de historia y tocan mucho temas históricos y, bueno, a mí lo que me facilita esto, digamos que la capacidad de compactar en poco tiempo mucha información de manera clara, ágil, digamos, o sea, atractiva básicamente, que los chicos aprenden, porque como, bueno, no dijiste, planteaste que no es una cuestión educativa, pero en ese, es la forma con el tono de voz, ¿cómo es Lacroix? Lacroix, el que hace el locutor, el actor, lo hace perfecto, porque la cuestión de los tonos de voz, los tiempos, o sea, está perfecto, es una maravilla lo que hacen. Sí, pues está, mira, primero agradecerle también a Javier, a Javier Lacroix, que tuvimos la fortuna de conocerlo hace ya mucho tiempo y de trabajar con él antes de que fuera famoso. Es un actor profesional, pues eso es una maravilla, ¿no? Contamos con un actor profesional y que además tiene este tono de voz muy cálido y muy amistoso, que es lo que buscamos con Curiosamente. Casi, o sea, de hecho ni lo pensamos, ¿no? Cuando quisimos hacer el canal dijimos, necesitamos una voz que te hable de tú a tú, no queremos ese tono de, como que te habla de arriba para abajo, sino que es como un amigo que te está contando algo. Pues Javier, o sea, no hay duda de que es él. Además, muy profesional y además tiene la cualidad, pues, de que, pues, es una persona muy inteligente y también da su retroalimentación en los guiones. A veces me sugiere cambios, a veces le ocurren chistes, ¿no? Entonces es alguien que estamos muy felices con su participación con nosotros. Y sí, se nota que el trabajo está desde la escritura al guión hasta la publicación. Es todo un trabajo en equipo porque, digamos, todo tiene que estar bien coordinado y, bueno, el que le pone la frutilla en el postre, como se suele decir, es la voz, digamos, que le da toda la calidad. Bueno, Tonatiuh, te paso aquí con mi compañero que te quiere hacer unas consultas. Claro, claro. Hola, Manuel. ¿Cómo andás? No, más que nada era conseguir comentando justamente esto de lo que vos planteabas. Una vez usé, porque yo soy uno de los estudiantes que a causa de la cuarentena todavía no nos podemos recibir por el hecho de que no podemos rendir exámenes ni nada. Y el año anterior hice mi residencia. Y me ha tocado, por ejemplo, justamente esto de los mayas y los aztecas. Utilicé ese video e incluso utilicé como motivación el tema de las palabras que utilizamos hoy en día, pero que vienen del náhuatl. Por ejemplo, el tomate, ¿no es cierto? Sí, chocolate. Chocolate. Justamente todo esto usé en una clase y buenísimo por el hecho de que, por ahí como bien planteaba para usted, a lo mejor es algo común o que todo el mundo sabe el tema de las diferencias entre mayas y aztecas, que en nuestra zona a lo mejor es difícil interpretar o conocer que nos toca ya enseñar en las clases. Sí, pues a nosotros nos gusta mucho abordar esos temas, sobre todo también los temas de historia. Mi papá es profesor de historia y pues contamos también con esa ayuda de él y con ese interés de comunicar temas históricos. Y justamente así por tu papá en los nombres de ustedes, ¿no es cierto? Sí. Porque, Hugo, explícale qué significa tonativo a la gente. Tonativo es el dios del sol para los aztecas. Y tengo un hermano que se llama Cuauhtémoc. Ah, ese es el otro futbolista, Cuauhtémoc Blanco. Pero tengo un hermano que se llama Cuauhtémoc, que es un guerrero, ¿no? Tlatoani, azteca. Otro hermano que se llama Ramsés. Mis hermanas no tienen nombres tan obviamente históricos. Rosa, Bení, Tania y Pati. Pero bueno. Pero está muy bueno justamente esto que se plantea por el hecho de tu padre, ¿no? Por ahí te pregunté por eso porque con anterioridad antes en el programa habíamos dicho que hoy ibas a decir qué significaba tu nombre, que es buenísimo por el tema de lo que planteaba Darío, de la expresión justamente que ustedes tienen con los indígenas, digamos, allá en México. Sí, a mí me gusta tener ese vínculo, pues. Y la historia, como te decía, para mí es muy interesante. Fíjate que, por ejemplo, hablando de biología, a mí la parte de las que me llaman más la atención de la biología es la biología evolutiva, que también es historia, a fin de cuentas, ¿no? Que es, ¿por qué somos como somos? Pues porque fuimos como fuimos, ¿no? Porque hay una historia, este, hay una historia que nos hizo ser como somos tanto en lo cultural como en lo biológico. Entonces, muchas veces para explicar muchas cosas actuales es importante recurrir a las cosas del pasado, cómo los factores ambientales, biológicos, culturales, etcétera, nos han ido dando forma a los seres humanos. Es justamente por ahí lo que hablábamos con Darío en asados anteriores, vieron que acá nosotros tenemos los asados. Ah, sí. Que cualquier día que venga para acá te invitamos a comer uno de los mejores asados acá en Misiones. Ah, muy bien. Que hablábamos justamente que la historia es súper abarcativa, porque vos no tenés solamente historia, historia de algo, sino que vos tenés en todas las áreas, es una materia que más abarca, abarca de economía, abarca de, como bien decías, biología, lengua, todas las materias abarcan justamente la historia. Mira, una de las cuestiones que nos planteamos también desde el inicio de Curiosamente es hacerlo lo que le llamarían transdisciplinar, que significa que cada elemento no se puede aislar como, bueno, sí se puede, pero tratamos de no aislarlo. Por ejemplo, si vamos a hablar de, no sé, ¿qué te gusta? De las hormigas, no hablar solamente de la parte biológica, entomológica de la hormiga, sino, pues tiene una parte cultural también, tiene una parte lingüística. Entonces, ahí nos gusta así como abordar el tema desde más de un punto de vista, pues, ¿qué tiene que ver con nuestras vidas esto? Entonces, queremos irnos un poco por lo transdisciplinar. Oye, me estoy distrayendo porque estoy viendo preguntas que hace la gente aquí, en el chat, y voy a aprovechar para hacer un comercial, porque alguien está preguntando, alguien está preguntando que, o más bien dicen que quieren, no alcancé a leer, sí, unas mercancías de Curiosamente, pues, cosas con el logotipo de Curiosamente. Entonces, visite nuestra tienda, curiosamente, tienda.com, diagonal curiosamente, perdón, tienda.curiosamente.com, para que compren ahí playeras de Curiosamente, tazas, tenemos unas muy bonitas. Sí, justamente te quería hacer una consulta sobre eso, el tema, bueno, si no tenés publicado el libro, ese México lindo y herido, no lo tienen en formato PDF o EPUB, así como para venderlo, ¿no? Sí, está digital. Sí, lo pueden conseguir en las tiendas de libros, donde se venden libros digitales, está ahí, está, hay una página que se llama megustaleer.mx, megustaleer.mx, y ahí hay una liga a todas las tiendas que tienen el libro. Fue nuestra primera incursión en el mundo de lo editorial, y está muy chistoso porque la editorial nos reporta que se han vendido muy pocos libros, pero yo voy a las librerías y no lo encuentro, y yo no lo puedo vender porque no tengo, entonces le pido a la editorial, me dice que todos están distribuidos, entonces no sé en cuáles librerías están, es muy raro. Entonces yo mismo no lo puedo vender, no tengo libros, pero pueden comprarse electrónicos. Aquí averiguamos en las librerías disponibles acá en la zona y no conseguimos, o sea, no hay papel, formato papel acá en Argentina, por lo menos. No, en Argentina no. En Argentina no, en México se supone que sí, o se pueden mandar pedir por Amazon u otras librerías que hacen envíos. Es el más específico de Historia de México, ¿no? Ese es solamente de Historia de México, de hecho fue petición de la editorial. Yo la verdad tenía más ganas de hacer un libro sobre teoría de la evolución, que me fascina, pero más bien la editorial se nos acercó con ya el proyecto, nos dijo, oigan, queremos hacer un libro de Historia de México, pero con la voz de Curiosamente, que sea así como muy sencillo, muy accesible. Y sí, nos pusimos a trabajar como un año en encontrar como, el libro me gusta mucho porque una de nuestras intenciones es promover algo que le llamamos el pensamiento complejo. Es muy común y ahorita está muy de moda, pues, este, creo que desde toda la vida, pues, pero, como ver las cosas de manera muy binaria, ¿no? Como este personaje fue bueno y este fue malo, ¿no? Este químico o este medicamento es bueno o es malo, ¿no? Como tratar de dividir siempre esa, y en la historia sí tenemos eso siempre, ¿no? Como héroes y villanos. Y lo que queríamos era ver como los dos lados de la moneda de cada personaje, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, tenemos un personaje que es Porfirio Díaz, que fue un presidente de México que duró nada más 30 años en el poder, este, y que, pues, en nuestros libros de historia aparece prácticamente como villano. Tengo la sensación de que se enamoró del poder. Sí, 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 exacto. Sí, no, es alguien que... Sí, nosotros no estudiamos a don Porfirio aquí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, no sabía. Sí, en historia latinoamericana se estudia. Entonces, pues, tiene todo, tiene todo este lado, pues, sí, muy criticable, pero también tiene otros lados que, que son interesantes en el punto de vista de que, pues, modernizó el país, ¿no? Trajo el ferrocarril, la energía eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, este, hay quienes lo adoran y entonces no, no soportan que se diga nada malo de él y hay quienes lo repudian y no soportan que se diga nada bueno. Entonces, en el libro, es un libro, es un libro con dos caras, ¿no? Sí. En el libro estamos poniendo lo positivo y lo negativo, como tratando de retarte a que, a que complejices tu punto de vista y no te quedes nada más como con la, con una sola de las caras de la moneda. Sí, aquí también tenemos personajes así, de ese estilo, digamos, que son contradictorios, que hay tanto, tanto odio como amor, digamos, en el personaje, que está, a mí me interesa en el sentido de eso, digamos, porque yo también pretendo en algún momento escribir o por lo menos este, generar algún contenido que tenga más o menos con esa visión, porque también hay otra, otra página de, otras plataformas, también de YouTube, otros canales, que no lo voy a nombrar para eliminar la competencia, hacen algo parecido con ustedes, pero son de otro país, bueno, y ellos sacaron algo similar, así que está bueno, porque de alguna manera es esto, de generar lo que es el pensamiento complejo, no hacer una cosa simplificada en el sentido de que, no sé, yo me quedo con una postura y listo, sino que también es aprender a escuchar la otra voz, por decirlo, y a partir de allí quitar, digamos, formar tu propia opinión, ¿no? Claro, fíjate que incluso los personajes, yo pienso que los personajes incluso más execrables de la historia, si hablamos un Hitler, por ejemplo, es interesante, no nada más denostarlo, sino preguntarse cosas sobre ellos, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué tanta gente le hizo caso? ¿Qué le daba a la gente que lo veían tan atractivo, ¿no? Que llegó a esos extremos de poder tan crueles? Todavía tenemos herencias de él, ¿no? La Volkswagen inaugura prácticamente Hitler, ¿no? Entonces, hay, pues, complejizarlo, no por decir que fue bueno, ¿no? Sino también como por tratar de entender más allá de juzgar. Totalmente. Don Astiu, antes de que, bueno, se nos termine el tiempo, te queríamos pedir un favor. Nosotros hacemos un trabajo desde un proyecto que se llama Agencia Wakurari, que es representativo de un aborigen, de un indígena acá en nuestra zona, y la radio por la que salimos se llama Band News. Si nos puedes mandar un saludo que quedaría grabado para Agencia Wakurari y Radio FM Band News. A ver si me aprendo los nombres. Wakurari y Band News es la radio. Band News, la radio, a ver otra vez, Agencia Wakurani, Ah, Band. Sí. Band News y Agencia Wakurani. Wakurari. Wakurari. Ah, ¿qué significa Wakurari? Es el apellido de un aborigen, o sea, en realidad, para nosotros es representativo en el sentido de que luchó contra la fuerza portuguesa cuando se estaba delimitando la cuestión de los virreinatos acá en lo que actualmente en el territorio argentino. Nosotros estamos en la colita hacia el norte en la provincia donde están las cataratas del Iguazú. Ubicar las cataratas del Iguazú, bueno. Pues nunca he ido, pero sí. Ese territorio fue defendido, digamos, por Andrés Wakurari. Es un apellido. Ah, Wakurari. Ah, bueno, pues un saludo muy cordial a Agencia Wakurari y a Band News que les deseo lo mejor de lo mejor y el mejor de los éxitos que están haciendo una labor muy importante. Bueno, muchísimas gracias Tonatiuh, fue un enorme placer. Bueno, te agradecemos que haya tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación y bueno, nosotros somos un proyecto jovencito, recién estamos iniciándonos y bueno, y queremos nutrirnos de experiencia, de gente tan importante en Latinoamérica como son ustedes. yo soy el agradecido también, muchas gracias a las personas que nos estaban viendo y dejando sus comentarios y sus saludos, les agradezco mucho la oportunidad de compartir, me la pasé muy bien. Igualmente. Tonatiuh, muy agradecido por esto, por el emprendimiento que ustedes llevan adelante, que nos sirve, nos ha ayudado muchísimo y nos va a seguir ayudando en un futuro y bueno, y justamente como te dije con anterioridad, te esperamos cuando quieras en algún momento si vienen para Argentina, estamos acá en Misiones, así que esperamos que vengas y por ahí incluso con unos tequilas, por supuesto, claro, totalmente. Ah, ustedes me reciben con mate, por favor. Durante toda la entrevista estuvimos Me estaban antojando. Tenemos, por el hecho de la pandemia, tenemos dos mates, cada uno ya toma su mate, pero en realidad esto es para compartir y se toma entre varios. ¿Se toma mate en México? En algunos lugares. No, pero conozco varias personas que lo toman. No es muy común. Exacto, exacto. Conozco a, bueno, un amigo de mi papá es argentino y él toma mate desde hace mucho, ¿no? Y otra persona que conozco que vivió en Uruguay, no sé si en Uruguay también toma mate. Sí, yo creo que sí. Más que no. Ahí hay una pregunta justamente buenísima para el próximo video de Curiosamente. ¿El mate es de Argentina, es de Uruguay? ¿Y el tango de dónde es también? ¿Quién? Sí. Es de Argentina, ese es de Argentina. Otro tema para Curiosamente. Otro tema. Muy bien, lo tomaremos, lo ponemos en la lista. Pero, ¿sabes qué? Cuando se trata de esos temas, nosotros te hacemos la investigación y te la mandamos armada, solamente lo tienen que grabar. Muy bien, adelante. Bueno, tonación, va a estar muy tendenciosa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte hasta Argentina. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte